Chico, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, venimos trabajando ya desde junio, arrancamos, y nada, ya en el último tramo, terminando con la ornamentación, que siempre es lo último que nos queda, pero a full. Todos estos meses de mucho trabajo, así que... Bueno, han hecho asambleas colaborativas, digamos, en esta organización en estos meses. Sí, sí, totalmente, porque es súper necesario. Es la organización de la marcha, es autogestiva, entonces es súper necesario, y por suerte nos ha colaborado bastante gente, así que gracias a eso también podemos hacer todo lo que hacemos todos los años, de regalar banderines, regalar un montón de cosas, y ponerle mucha onda al escenario y a los alrededores, digamos, donde va a estar ubicado todo, digamos, donde va a funcionar. ¿Qué significa que sea la octava marcha? Digo, se hizo una primera, y bueno, fue un camino bastante largo que han hecho hasta ahora, pero me imagino desde llegado a la octava tiene como un significado, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a diferencia de la primera, por ejemplo, no había prácticamente organizaciones de diversidad, entonces se hizo, fue muy colectiva entre sindicatos, había una orla que era Mujeres Trans, así que fue como muy colaborativa, había gente de todo tipo, y bueno, los años siguientes ya como que las organizaciones de diversidad se pusieron la marcha al hombro y la empezaron a organizar. Esta octava tiene un impacto bastante tremendo por el contexto político, ¿no? A una semana de las elecciones. Entonces, este, que la octava marcha, digamos, es muy importante en ese sentido y necesitamos que todo el mundo pueda ir, porque es necesario además, por el tema de la visibilidad, por el tema de que hay un montón de personas que todavía les cuesta, padecen situaciones de discriminación, los cupos laborales todavía no se reglamentan, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que reclamar y ahora estamos, una de las consignas principales, por ejemplo, es ley antidiscriminatoria ya. Y en este contexto político, vuelvo al anterior, donde han circulado un montón de mensajes de odio en los medios de comunicación masivos, es súper importante salir a la calle para decir no, no vamos a volver de vuelta a eso, porque en los 90 o antes inclusive pasaba un montón y se decían muchas cosas que la verdad que, nada, uno piensa a veces que eso se supera porque hubo un tiempo donde no se permitía y cuando te das cuenta, pues, viste otra vez. Claro. Y en este camino, en este recorrido, como decía México, desde esa primera marcha hasta esta octava, ¿cómo ven el impacto en esta comarca, que también ha caminado mucho en ese sentido? Claro. Yo creo que ayudó muchísimo el surgimiento de las organizaciones netamente de diversidad, porque previo a la primera marcha, por ejemplo, no se hacía ningún tipo de movida diversa. La bandera LGBT no flameaba en ningún lado y nosotros no teníamos un punto de encuentro, un lugar en el cual juntarnos, celebrarnos, pedir por nuestros derechos, no había nada. Entonces siento que esa primera marcha también fue como el inicio también de todo este movimiento y de todo lo que fue pasando años después. Por suerte, cada año siempre tratamos de mejorar y la verdad es que, bueno, nos cruzamos también con una pandemia. Tuvimos que trabajar un montón a ver qué hacíamos porque no podíamos juntar gente. Entonces se nos ocurrió hacer una caravana. Fue súper masiva, por suerte, pero bueno, llegamos al puente donde está nuestro mural y tuvimos que irnos. Sí. En el 2021 también nos pasó que todavía no se permitían. Perdón. Claro. Entonces, nada, la verdad es que nos pasaron un millón de cosas en estos ocho años y lo bueno es que siempre hay gente dispuesta a trabajar por la organización. Además de las organizaciones sociales de diversidad, tenés un montón de gente que colabora, gente aliada que va y este año, por ejemplo, tuvimos dos compas, Lourdes y Diana, que como saben coser, nos cosieron todos los banderines y eso no saben lo que es el avance, o sea, porque nosotros pegamos con silicona y estamos dos semanas enteras. Entonces que ellas se hayan sumado, por ejemplo, nos ayudó y nos adelantó un montón de trabajo. Después se sumó, por ejemplo, de una mamá de familia Arcoiris y nos va a hacer un coso hermoso de globos, no sé cómo se llaman, pero por suerte eso, tenemos mucha colaboración de gente que no es de las organizaciones y que le pone la rega a raíz. Eso nos ayuda un montón también. Así que la verdad es que esta octava, nada, salimos con todas las ganas a la calle, salimos con todas las ganas a la calle porque lamentablemente los discursos de odio están circulando un montón y, bueno, no es algo que podamos permitir. Hablaste del cupo laboral recién. En ese sentido, hace poquito salió una encuesta que se hizo a nivel nacional en donde se habla del crecimiento en el aspecto de inclusión en la educación por parte del colectivo, pero con complicaciones concretas en lo que tiene que ver con el acceso al trabajo. ¿Qué nos pueden decir respecto de eso? La verdad es que, bueno, nosotros acá tenemos cupo en Viedma. Por ahí siempre es mucho mejor que una compañera travesti trans o un compañero trans lo hable, pero bueno, ante la pregunta respondo. La ley se aprobó, la ordenanza se aprobó en 2016 y todavía no se reglamentó. De todos modos, nuestra ciudad por ahí es una de las que más personas travesti trans tiene trabajando en este momento. El cupo no está completo, pero sí. La ley provincial ni noticias se aprobó en el 18 y todavía nada. Pero bueno, ya te digo, por ahí nuestra ciudad en comparación de otras ciudades, nosotros que hemos participado en encuentros de diversidad, en otros lugares es nulo. Y acá al menos tenemos varias compañeras y compañeros trans en varios espacios. Y son compañeras además, algunas de ellas que son militantes activos. Entonces, eso por ejemplo a nosotros nos beneficia un montón porque, por ejemplo, tenemos una compañera en Derechos Humanos que constantemente nos está avisando cuando sale algo puntual, no sé, alguna ayuda que se necesite. Pero bueno, todavía cuesta un montón. Pero ahora, por ejemplo, se hizo tanto en la universidad como en la de Río Negro dos cursos introductorios para la administración. Lo que suele pasar es que generalmente muchas de las personas trans que ingresaban a trabajar al Estado no tenían como esa preparación de escribir una nota o un documento. Imagínense que tienen que abandonar la escuela. Sí, claro. Sí, sí, el contexto. Y ahora, gracias a Claudia Luengo, que fue una de las de Río Negro que escribió el TIC para Todes, y a Natalia Puertas, que fue una de las impulsoras del curso que se está dando ahí en el Comahue, muchos compañeros pudieron ir por primera vez a la universidad con lo que eso significa y hacer este curso que supongo que, no, supongo no, les viene súper bien en caso de que puedan ingresar a trabajar en algún lugar del Estado y tengan que hacer una nota y tengan que hacer un millón de cosas. Imagínense que para nosotros es complicado a veces cuando entras por primera vez a trabajar, te dicen hacer una nota y queda para una persona que no tuvo posibilidades y oportunidades muchísimo más. Así que... Bien, bueno, entonces, este próximo sábado 11 va a estar siendo la convocatoria para quienes quieran sumarse, ¿no? Sí, José, si nos querés contar respecto de cómo van a ser las actividades específicamente, porque hay una concentración, marcha y después actividades, ¿no? Exactamente, sí. La convocatoria es en Plaza San Martín a las 16 horas, ahí vamos a estar haciendo algunos regalitos, vamos a pintarnos, vamos a... los banderines que estuvimos preparando durante todos estos días, vamos a hacer entrega, vamos a marchar a partir de las 17, desde 25 de mayo y La Prida, por avenida 25 de mayo hasta Fuente Pucará, de Fuente Pucará por avenida Costanera hasta la plazaleta del Fundador, donde están las letras de Viedma, ahí van a estar emplazados el escenario principal y también el espacio para feriantes, que también vamos a tener una buena concurrencia de feriantes para ese día, y también van a presentarse artistas locales, que la verdad que también estamos muy contentos por la participación y desinteresadas de participar y colaborar en la marcha también. ¿Y se ha elaborado algún documento en conjunto por parte de las organizaciones o...? Sí, 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 estamos preparando, aún no está... hay falta hacerle alguna pulida todavía, pero sí, sí, va a haber comunicado, va a ser dentro de todas las organizaciones y después algunas particulares para cerrar, digamos, para que sea más amplia, digamos. Bueno, queremos agradecerle muchísimo por estar acá, por contarnos todos los detalles, parece que el clima va a acompañar y a sábado sí que va a ser una jornada, obviamente, de festejo, ¿no? Allí podemos ver imágenes de lo que han sido convocatorias anteriores, así que me imagino que estos últimos días que quedan, ahí a seguir trabajando y terminando con los detalles van a estar acá. Sí, sí, ahora salimos de acá y no vamos a volver a pegar, de hacer otras cosas, así que todavía estamos manchados con pegamento, todo, pero bueno. Sí, una cosa que quería decir es que este año están participando de la marcha CODEMO, Familia Alcoiris, el Bloque Transmutante, la colectiva LGT y Más y Mujeres Diversas. Esas son las organizaciones que estamos llevando adelante, la organización, la comisión organizadora, más personas independientes que está él y hay un montón de otras personas más, así que bueno, nada, les invitamos a todos a que puedan participar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.